Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Edgar otra vez. Ahora vamos a checar un error en lo que son los Dodge Attitude, los motores de tres cilindros, que es el equivalente al Mitsubishi Mirage. Bueno, vamos a empezar. Este vamos a ver lo que es el interior. Como ustedes saben, me dedico a lo que es la reparación de carros de seguro. Entonces, muchas veces vienen dañados, otras veces hay que repararlos, o muchas veces vienen con reparaciones que no se han arreglado. Pero, este me parece que es un caso. Entonces, bien, abrimos el switch. Como se darán cuenta, esa es la llave de presencia, la que se utiliza este carro. Su problema es que no funcionan lo que son las... El parabrisas, los limpia parabrisas. Este ya me ha pasado que el motor es el que se daña, y entonces hay que cambiarlo. Pero, vamos a checarlo paso a paso. Primero, no tenemos la documentación de este carro, en el sentido de que no tengo los manuales del fabricante, los que nos dan de fábrica. Estos no están por ser carros de seguro. Entonces, tenemos que revisar lo que son las líneas de fusibles. Para esta revisión, vamos a tener que quitar esta tapita, la que va aquí. Que es esta. Esta, si se dan cuenta, viene marcado con lo que son los emblemas. Si se dan cuenta, aquí, vienen cuatro fusibles y otros cuatro, y otros cuatro, son doce. Entonces, los de en medio, estos vienen con lo que son los emblemas de lo que son los limpia parabrisas. Este, el cuarto, de la segunda línea, hacia abajo, es el que maneja lo que son los limpia parabrisas. Como se darán cuenta, está un poco escondido, entonces lo que vamos a hacer es darnos a la tarea de quitar lo que es esta tapa para que sea más accesible. Esta se quita con dos tornillos, uno aquí y otro de este lado. Son tornillos de cruz. Entonces, ya nada más se jala un poco, se tiene mucho cuidado, se jala de aquí, de aquí también, y tienen cuidado con lo que es este cableado. Este lo quitan, aquí tiene la pestañita, este lo quitan para poder bajarlo y no nos estorbe. Ahora vamos con los fusibles. Pues bien, ya que ubicamos lo que es nuestra caja de fusibles, ya sabemos dónde está ubicado lo que es nuestro fusible de limpiadores, que vendría siendo este. Como les había dicho, es uno, dos, tres, el cuarto. Vamos a poner ahorita, de momento, un fusible, un fusible en buen estado, porque este se ve que ya lo, ese ya lo habían, este, revisado. Pero, no lo arreglaron. Vamos a poner ese del 10. Ahora abran, abrimos lo que es el switch. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es este, darle a lo que es este, la palanca de limpiador, lo voy a bajar para, para que funcione. A utilizar la palanca de los limpiadores. ¿Vieron? Eso nos indica que hay un corto. Ahora, el problema es, el corto está en lo que es en las, en las líneas, o lo que es este, en el motor de limpiadores. Generalmente a mí me ha pasado, que este motor de limpiadores se va a corto. Por eso le digo que eso ya esté recurrente. Ahorita les voy a enseñar cómo desmontarlo. Permítanme. Bien, pues abrimos lo que es el, el capó o cofre del, del automóvil. Vamos a retirar lo que son las dos tapitas. Esta, esta no tiene mucha, mucha ciencia quitarla. Esta nada más va a presión. Se saca y se guarda. Igual esta. Esta vamos a utilizar un dado de media para retirar lo que son las, las tuercas. Tanto una como otra. Estos generalmente luego están muy, muy pegados. Entonces hay que darles un pequeño jaloncito hacia abajo y sacarlos. Así y hacia abajo. Tengan, tengan o pongan atención que este de la curva es el del lado del chofer. Y el que es totalmente plano y largo es el lado del copiloto. Vamos a quitar todo lo que son las grapas. Es una, dos, tres, cuatro, cinco grapas. Son parecidas a esta. Utilizamos lo que es nuestro sacagrapas. A ver. O un desarmador plano. Este no lo utilizamos porque es la herramienta que se debe de utilizar. Y así aplicamos para todas las grapas. Vamos a quitar lo que es esta, esta moldura. Esta se saca muy fácil con un desarmador. Ya viene aquí con las, con las grapas, permítanme. Bien, ya que la quitamos, la sacamos. Aquí también tiene la, la grapa. Ahora ya nada más subimos. Y ya sale. Aquí está una, dos, tres patitas y el cuadrito que va ahí en la, en la salpicadera. Ponemos de este lado, nada más lo hacemos hacia un lado y quitamos lo que es nuestra conexión. Ya quitada la conexión o porque la quitamos para verificar si, si lo que está mal o lo que está en corto es el cableado o es nuestro, nuestro motor de limpiadores. Ahí, teóricamente, si hacemos los mismos pasos, ponemos el fusible nuevo y le damos a la palanca. No debe, si está en, si está en corto el cableado, lo va a seguir tronando. Y si no está en corto el cableado, no lo va a tronar. Solo lo va a tronar cuando lo volvamos a conectar y volvamos a hacerlo. Y eso ya nos indica que nuestro culpable es el motor. Le digo que ya, ya he tenido problemas de estos, entonces, casi estoy 100% seguro que sea el, el motor. Pero vamos a hacerlo, que sea desconectado. Bien, ahora volvemos hacia acá otra vez. Vamos a quitar nuestro fusible, nuestro fusible que estaba quemado, o que está quemado. Y vamos a poner otro. Disculpen si no es el mismo amperaje, pero nada más es para corroborar. Bueno, no vamos a poner el de 20. Vamos a poner el que, el que nos marca, que es el de 15, que es el que tenía originalmente. Ahora vamos a prender el switch otra vez. Ahora vamos a darle a la palanca, aquí tengo la mano, vamos a ver si revienta. Como se darán cuenta, se oye inclusive como, tiene un relevador. Vamos a dejar a su, a su máximo, y vamos a revisar allá. Vamos a verificar con nuestra lámpara de prueba. Vamos a ponerlo en tierra. Lo que es la lámpara. Checamos que, en la corriente, prenda la, prenda nuestra, nuestra lámpara. Ahora vamos a checar. Se darán cuenta y prende. Prende, y prende. Bien, este es ser un, un sistema de limpiadores modular. Este nada más se, se quita de uno, dos, y tres tornillos. Vamos a quitarlo para levantarlo. Bien, pues ya está, ya están quitados los tres tornillos. Uno, dos, tres. Ya nada más sale, sale completito. Ah, se me olvidó quitar lo que es la grapita esta. Ya nada más la quitan y ya sale. Bien, pues ya este es ya el, lo que es nuestro motor de limpiador viejo. Aquí ya compramos uno, uno nuevo. Con cuenta. Ahora vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal, qué tal funciona. A ver si se alcanza a ver. Desde allá. A ver, vamos a prender lo que es el switch. Vamos a poner lo que es la intermitente. Si se dan cuenta, ahí prendió. Tiene que prender solo por el sistema de intermitencia. Ojalá es lo que es la parilla. Si se dan cuenta, ahí está. Primera velocidad. Segunda velocidad. Lo que es alta, baja, intermitencia. Ahí se cayó el otro. El otro que estaba. Ahí está. Funcionando de intermitencia. Ahora vamos a apagarlo. ¿Vieron? Como se darán cuenta, ya está funcionando. Este es el detalle que me he encontrado con estos atitudes. Espero que les sirva lo que es el tutorial. Ahorita ya vamos a armar todo el carro como debe de estar. Ya no deben de tener ningún problema en lo que son los limpiadores. Y bueno, ahorita no me despido. Ahorita vamos a poner todo. Ya saben, arman a la inversa de como les dije. Yo creo que lo próximo que vamos a ver es cómo funciona normalmente con las plumas. Bye. Gracias.